Ecuador registró una inflación mensual del 0,31% en abril de este año, frente al 0,84% del mismo mes en el 2015, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos INE. La canasta básica se ubicó en 683 dólares con 16 centavos. En Canadá, la provincia de Alberta declaró estado de emergencia, mientras cuadrillas de trabajadores luchaban por contener incendios forestales avivados por el viento que ya han destruido 1.600 casas y provocado el desalojo de más de 80.000 residentes. Una segunda donación de dinero hará independiente del valle para los damnificados por el terremoto de magnitud 7,8 grados en escala de Richter que destruyó varias zonas de Manaví y Esmeraldas el pasado 16 de abril. La superestrella del pub Janet Jackson está embarazada de su primer hijo a los 49 años de edad y anunció que suspendía una gira mundial pues ella y su marido estaban planificando a su familia.